hola amigos qué tal bienvenidos hoy quiero compartir con ustedes pues un estuche de cartón que se puede utilizar como portalápices estuche para las plumas colores ahora que los niños regresan a clases puede ser una opción o igual quizás lo podamos utilizar como joyero o podemos utilizarlo hasta como costurero le podemos dar mil usos lo que nosotros queramos guardar espero que les guste está un poquito laborioso pero la verdad no es complicado hacerlo y es simplemente una idea es una opción de las tantas que hay que se pueden elaborar con el cartón con tela y con papel bueno los materiales que vamos a necesitar para elaborar nuestro estuche de lápices es una caja de borrachines o de mazapanes lo que tengamos en nuestra casa o que sea fácil de poder conseguir yo nada más voy a utilizar la base cartulina de colores tengo también acá abajo cartulina caple de un empaque de galletas voy a utilizar tela gancho tijeras pluma cúter la regla voy a trabajar con cinta doble cara y también voy a utilizar pegamento blanco y mi brocha tengo aquí ya los rectángulos con cinta doble cara y ahora los voy a pegar en las esquinas en cada una de las esquinas de la caja de esta manera de esta manera ahora vamos a tomar las medidas de la parte interna de la caja lo que es la base yo ya tengo aquí una cartulina con las medidas ya las marqué con ayuda de un gancho y la regla ahora las voy a doblar marqué el rectángulo y una vez que marqué el rectángulo deje aproximadamente ocho centímetros de cada uno de los lados de cada uno de los lados y quite las esquinas que son los padres es más importante aquellos que se quedan aquí Y ya está. 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 Utilicé las plecas de doblez que ya venían marcadas en el empaque. Y bueno, en base a eso, centré la caja. Y ya está. 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 Y ya está.